¿Es educativo, por ejemplo? Sí, por supuesto que sí, porque la gente también ve, observa lo que estamos emitiendo día a día y esta vez se comunicaron los vecinos de la zona de Itakir, departamento de Alto Paraná, para que la gente comparta que es real estas denuncias que los mismos caciques hace unos días habían denunciado, que no hay un desarrollo en las zonas rurales donde están las comunidades indígenas. Y estamos viendo imágenes que fueron captadas por vecinos de la zona de Itakir y repetimos, porque estos niños que estamos observando van caminando hasta la escuela 5 kilómetros, porque en su comunidad, de hecho en las comunidades indígenas por lo general no hay escuelas, y en esta situación están aproximadamente 24 a 25 chicos que ya están en edad escolar de una comunidad de aproximadamente 30 familias indígenas en la zona de Itakir y los vecinos dijeron vengan a visitarnos, tuvimos el compromiso de ir también para ver cómo están viviendo los indígenas, pero por de pronto les adelantamos esto, cómo es que estos chicos van a tener la oportunidad de trabajar o de progresar y es el resultado del por qué también están en las calles, porque ni siquiera saben leer y escribir muchas veces, porque al igual que estos chicos, muchos seguramente optan por no ir a la escuela, pero estos chicos sí se están animando, Roberto, están caminando 5 kilómetros para ir a la escuela. Vamos a escuchar el testimonio de uno de los vecinos, quien se comunicó con nosotros vía telefónica. La escuela le dio comunidades en la escuela, y la escuela son las 23 alumnas y ella 30 grises a la china, donde se les viajó 5 kilómetros. Están en comunidad con la escuela, ustedes juegan 5 kilómetros en la comunidad y se miran sus apitals azúcar los padres. La escuela está en este momento, al igual que le llama a la escuela, al igual que está en la escuela, siempre está en los moños, en el Ministerio de Castujá, que la me hago el chato y bella. Ayer Urel, pues, al día de mi video ocurrido, a través del centro de Samao, ya sabes, bella. Ayer Urel, a través de este medio, la ojo mía, o a la Ministerio de Castujá, que me contacto ahora en mi cuello, ojo ahora y salgo de la realidad y bella. Bueno, una triste realidad, verdaderamente. Y cambiando de tema, Víctor. Semanas atrás cuando...